¡Vamos, mamá! Ya se acerca, lo siento ¡Vamos, mamá! Necesito sentir de nuevo libertad Es que no existe ¿Vamos, mamá? ¿Vamos, mamá? De nuevo libertad Es que no existe pero también ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! Vivo encadenada y siento que no puedo ser libre, pero es que no quiero Fue una pequeña cuando un día me secuestró Y me perdí en el brujo de una revolución Y tocadera para bien formar y afirmar Y así es como soy esclava de dongar, esclava de este domingo Es la dulce condena que es el carnaval Presa de ser tres por cuatro que puso en mis venas un día no cantar Puedo volver a una muda o a una ropa ya empezando a bailar Soy lo que tiene febrero, pues solo soy libre si es el carnaval Esclava, sumisa, esclava, perdida Esclava de tu carnaval, de tu carnaval De tierra, de la bocanal, de ti donde al fruto comparte a tocar Vamos, dame libertad, venga, déjame cantar Porque ha llegado Esclava, 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 esclava Esclava de don carnaval, esclava de don carnaval Ya se aperta, lo siento, va a llegar ¡Gracias! 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 que se veía que el tiempo aquí fuese el culpable y poder refugiarlo en su error y ya está. Y no, no pensar que vivo en un país tan machista y cobarde, donde un tiempo en manada pesa tan poco al violar. Es tan corto que ha roto el silencio callar, rompiendo paderas, buscando igualdad, gritando que un papel es fuerte y tan libre que ella decide que bragueta bajar. Ya no hay que callar, todos a luchar, que no haya una más. Y para eso, voy volcando pa' que se entere, soy feminista y valiente, buscando siempre, buscando siempre igualdad. Por eso ni un paso atrás. ¡Gu célula de las notificaciones! ¡Gracias! 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 ¡Alivante! 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 ¡Hija! Hija, siéntate aquí a mi vela, presta atención a tu abuela, pues una historia te voy a contar. Hija, siéntate aquí, en esa España de perdición, donde una crisis nos destrozó y dividió nuestro pueblo en dos. Pero, 1936, yo era una niña y te juro que, yo no sabía lo que un día tendría que ver, otro grito más, por Dios, que acabe ya. Pasaron seis meses y el ruido ya ni molestaba, tú tranquila, mi niña, me decía mi mamá. Y no, no salgas a la calle, tú esperas que vuelva tu madre, que salgo un momentito, te juro no voy a tardar. Y se hizo de noche y mamá no volvía, salí a la calle, empecé a caminar, al ratito la encontré, puesta en una fila, atada, temblando y sin parar de llorar. Otro tiro más, no, 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 no. Hija, hace ya 80 años, que termino aquella guerra asesinando a mi madre, matándome a mi cuñita, Matándome a mi corriente Hay que ver cómo somos los carnavaleros Lo que nos gusta más que nada es criticar Ya sé que cada año luchamos por mejorarlo Pero el jurado cogió cariño a sus amigos de carnaval Y parece que deseamos que llegue el momento En el que publique y el ganador del cartel Que aunque sea bonito o aunque sea feo Ya se ha cogido la tradición de meterse con él Pues el año que viene lo diseñas tú Sí, mi amo Y no podía callarme lo que más me ha dolido Pero que nuestro alcalde lo está haciendo muy bien No he citado la música del carnaval de calle Que ahora no nadie vuelve ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tú sí quedas a la calle y no será por carnaval No sé qué me va, pero quiero ese veneno Voy encadenando coplas para ser libre cada febrero Vente conmigo a dar una vuelta por la cantaba Vente conmigo a ver el desfile de las compasas Vente conmigo a ver el mejor que es mejor que se han precavido Que los autobuses del autorreguechan ya como mío Y es que tienen mil opciones para venir a mi tierra No ves que los carnavales son fiesta nacional Hay tambores, rumbas y botellón Y este año paga la cuenta el más cabezón No te lo crees ni tú Sí, mi amo Puedes venir en tu coche o puedes compartirlo Puedes venir en bici o haciendo autoestop Pero si por un momento Decides venir en refe Yo te esperaré igualmente Pero si esto ya te espero Para carnaval desde 2020 No sé qué me va, pero quiero ese veneno Voy encadenando coplas para ser libre cada febrero Escuela de la música Esclava del compás Rompo mi cadena Rompo mi cadena Y cuando he visto esta tabla Yo recupero mi libertad Sí, guapá Sí, guapá Sí, guapá Sí, guapá ¡¿Qué guapá, qué guapá! Atrapada en una vida equivocada Vi pasar mil madrugadas viviendo sin vivir Cansada de sentirme incompleta De cerrar una y mil puertas buscando algo que por fin Un febrero vino a mí Me abrazó y supe que al fin Estaba completa y no ganas de guadirida De cerrar una de sus carnaval porque me enseñó que yo En vez de elegir sus cadenas era presa Igual que a lo largo de mi vida Inconscientemente me acercaba a él Con su felicidad que cuando un día tres tambores Por culpa del carnaval y no ganas llevo mi vida Matando lo más sagrado de nuestra provincia Muriendo, pidiendo ayuda que nunca veía Rabioso porque si fuese el río de otro lugar más importante Hacía mucho tiempo que la campurra su madre Imposiente, casi lo dejai morir imprudente La UB tuvo que acudir mentirosos Siempre tapando y tapando que el guadiana se moría así Y a los quince años, desde que estos momentos Venta millones Dados para un asturio que solo gracias A que la unión terminó el guadiana No es más esclavo de Negrité Dime si en una entrevista no te han pedido el pedo en inglés O quizás un máster que viene de los madrilejos a ver Más es tener mucha experiencia Sin olvidar presencia Pa' un contrato de Navidad Dale, vamos, pa' reponer Ahora ponte a pensar Lo esclavizado que te mantienen Para no avanzar Doscientos requisitos Podrá trabajar pa' comer Mientras ellos falsifican Estudio viviendo a cuerpo de rey Como me gustaría decirle un día a mis hijos Que en Badajoz reinaba la cultura Y que el ayuntamiento ayudaba a abrir No a cerrar los negocios No podré explicarle lo que me enseñó a mí el mercantil Y cómo aprendí que el ángel popular A través de poca a mí me hizo saltar Y reír y llorar No iré a los domingos a ver por un euro un cine real No podré llevarme a ver a esos grupos Que a su madre hacían vibrar Y cómo voy a enseñar Y cómo voy a enseñarles Que a veces el arte es pequeño Lo más grande que el sol Si los han arrancado Lo poco muero De ocio en Badajoz Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Me tiemblan las cadenas Pues ya notan que el miedo Las envuelve enteras Ya se palpa y se siente Este año Carana se marcha por siempre Estén los, Mesías Esta condena que hoy me atrapa Para acoso y rinde ante ti Por ser los reyes de esta tabla Lo único que a mí me queda Es poder daros las gracias Por siempre muchas gracias A los reyes de esta tabla Por siempre muchas gracias A los reyes de esta tabla Todos son esclavos de algo que está en vuestra vida No penséis que sois más libres Porque no sobran cadenas Ya que el libre es la persona Que es consciente de su pena Cada día libremente Se la vuelve a colocar Vive en una ciudad En apariencia libre Pero que está condenada Por una asociación Que en vez de falta su perro Está faltando a la gente Y ya le volvió a dar vida El corazón de balazón Silencio Es lo que quieren conseguir Y al dentro Se ha unido solo pa' dormir Rabia Ver que cuatro de esos perros Matan más que todo el gobierno Que en esta tabla Padrín La asaña de su entrego león Con el juego No se logra nada Con su querida A ver si tenés narices Desde grande El templo allí ¡Aplausos! 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 Como sufre el viento, suele en soledad. Venga en el silencio hasta que es carnaval. Llora que mis venas puso un día cristal. Yo elijo condena, si en febrero hay libertad. Dime dónde está el frío, si se me duerme el cuerpo. Dime pa' qué respiro, si no siento tu aliento. Dime si no es bonito. Esperará tu vela para ver Badajoz. De nada en esta fiesta. Dime si no es bonito ese coquilleo que da un tambor. Dime si no hay mejor condena que esta mi Badajoz. Podría escribirte mil versos diciendo que el cielo se rinde ante ti. Podría dejarte en silencio porque eres el Dios que en un día le pide. Podría explicarte que el tiempo es tan solo la espera de verte llegar. De verte que nada conmigo vive una ausencia tan grande que muere hasta tu despertar. Esclava, clava, 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 esclava perdida. Perdida, esclava de Pujar Navar, con un infierno por el mercado de mi don Carnal, ya te comienzo mi paz, no me das a tratar, mi alma espera a mi ciudad, ya me podré la llevar, me caminé a don Carnal, que hoy has liberado, la clava, 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 la clava de don Carnal, la clava de don Carnal, la clava, la clava de don Carnal.